Si lo es, Ciri TV para un día entero, se va yendo la tarde para darle paso a la noche de este sábado 27 de marzo de 2021. Se va yendo la tarde para darle paso a la noche, ya se van observando más y más luces, anochecer acá en la ciudad de Cali. Si lo es, Ciri TV para un día entero, anochecer acá en la ciudad de Cali. Anochecer este 27 de marzo de 2021, si lo es, Ciri TV para un día entero, dejó de llover, pero hay frío todavía, mucho frío y hay amenaza de lluvia para más tarde y la madrugada. Es una anochecer acá en la ciudad de Cali, profesionalmente en Siloé. Seguimos en este anochecer acá en la ciudad de Cali, profesionalmente en Siloé. Ahora ya lo estamos haciendo de arriba para abajo y el cable ya está operando. Si lo es, Ciri TV para un día entero, se fue la tarde y le dio paso a la noche de hoy, 27 de marzo de 2021. Están poniendo el plástico que dio la gente del sindicato de trabajadores de unidad. Anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Este sí lo es, Ciri TV para un día entero. Anochecer acá en la ciudad de Cali. Cali, profesionalmente en Siloé. Hoy, pasado, hoy. ¿Qué? ¿Bien? ¿Ya lo colocó o qué? Cali. Gracias por ver el video.